¿Qué es la Feria de Verano de la Historia del Borges? La semana tendremos disparos de cohetes para anunciar el comienzo de la fiesta, a las 7, las semifinales del tercer campeonato de fútbol 7 Villa de la Paza en el campo de fútbol y a las 10 y media en la huertecilla, en la zona del Real, daremos paso al encendido del alumbrado y a unas palabras de bienvenida a cargo del alcalde José Antonio Ponce. Y a partir de las 11, pues vamos a tener a la compañía Dani Cantos con nosotros, que nos beneficiará toda la noche del viernes, hasta altas horas de la madrugada. El sábado 11 empezamos nuevamente con disparos de cohetes por la mañana a las 9 y a las 12, de 12 a 7, está prevista la realización de la Feria de Día en la zona de la Plaza Rafael Berti, donde tendremos montadas varias barras y luego a partir de las 4 estará la fiesta de la espuma con animación de go-go, de un animador y estaremos, como digo, hasta las 7 de la tarde, todo el día entretenido. Y después, a partir de las 7, será la final del tercer campeonato de fútbol 7, Villa de la Paza, en el campo de fútbol. Después ya pasamos a la Feria de Noche, que se iniciará la noche con la actuación de la Orquesta de Apazón y el trío La La La, que estarán amenizando la noche los dos grupos. A la 1 tenemos el espectáculo de fuego artificiales, a la 1 y media la elección del míster y mi visitante y, a partir de las 2, la actuación estelar del dúo Chemera. Y ya a partir de las 3, pues seguimos bailando hasta que el cuerpo aguante con las dos orquestas, como digo, la Orquesta de Apazón y el trío La La La. Y ya el domingo, a partir de las 9, tendremos los disparos de cohete nuevamente, acompañado de una diana floreada a cargo de la Agrupación Música San Gravier. Y nuevamente, a partir de las 12, en la Plaza Rafa de Alberti, pues tendremos la Feria de Día. El domingo, a las 12 y media, con la actuación del Grupo de Baile Azalea, la Panda de Verdiales, una degustación de paella gratuita, que va a ser realizada por el servicio de catering de la Diputación de Málaga, a la cual agradecemos su colaboración. A partir de las 4, actividades infantiles, con taller de maquillaje, de globoflexia para los pequeños. Y a partir de las 5, queremos retomar las cucañas tradicionales que realizábamos el lunes en la fiesta de San Graviel. Y las vamos a realizar a partir de las 5 para los infantiles, para los niños y a partir de las 7, pues para todos los adultos. Y después, por la noche ya, pues tendremos nuevamente las actuaciones intercaladas de la Orquesta Diapazón, el Cholalala, y a la 1, la actuación de Canción Española, cargo de María Luisa España, que es una cantante que participó en Se Llamacopla en la edición 2008. Y después ya, pues hacia las 6 de la madrugada, tendremos la traca final que anunciará por el fin de fiesta de esta edición 2009. Esperamos la colaboración de todo el pueblo, que todo el pueblo participe, puesto que ha sido una decisión que todo el pueblo ha participado en las votaciones que se hicieron en su día para que la feria de esta de verano se realizara. Y agradecemos a todas las asociaciones y establecimientos públicos y demás que participan en la elaboración de estas fiestas. Y también al pueblo general por sus donativos, que gracias a ellos, pues, se hace parte de las fiestas importantes, su colaboración. Y nada, esperemos que sean… Hace las primeras fiestas siempre habrá algunos fallos que corregir, pero que esperemos que transcurra en total calma y tranquilidad y que sea todo unos días de fiesta y que nos pasemos todo muy bien.